Gracias. Continuamos con este fantástico homenaje, ¿no? Yo sé que tienes un número muy especial. ¿Me hablas? Sí, te hablo. Un número especial con dos personas muy especiales y queridas por nosotros. Recibieron sumos homenajes en luces de la ciudad Carmen Castillo y Ana Fernández, que hoy aquí nos van a interpretar una canción y poesía, Carmen Castillo, acompañado, como no, por Ana Fernández a la guitarra, que son dos bellos temas. Esta niña viene tarde y a mi madre, que me dio la vida. A su madre, que ha dejado cuidándola para estar en este escenario con todos ustedes. Son una cantante, una poetisa, una profesora de música, también cantante. Dos personas que hacemos camino con ella en encuentros con la poesía y con la canción. Carmen y Ana, Ana y Carmen, con todos nosotros, en Bravo, Asturianísima. Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada. No tiene novio ni nada. Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada, porque saldrán los chavales rompiendo la madrugada. Madre, tienes que acostarte, yo quizá llegue tarde, no me esperes levantar. Dile bajito a mi padre, que ya soy mayor de edad. O lo bonito que era, salir con la cruz del día y de mojarse temprano. Vuelves a la amanecilla y sin novio de la mano. Dejé vivir en el tiempo, con tal de hacerte feliz, con tal de hacerte feliz. Dejé vivir en el tiempo, con tal de hacerte feliz. Y ya no me entra ni sueño, cuando andas por ahí. Madre, quieres que acostarte, esta noche hace frío, no me vaya a esperar. Su llave verde es el mío y tengo que aprender a volar. Con lo bonito que era, salir con la luz del día y recogerse temprano. Vuelves a la amanecilla y sin novio de la mano. Se está perdiendo la gracia del beso al atardecer. Del beso al atardecer, se está perdiendo la gracia del beso al atardecer. Y la ilusión que encerraba aquella primera vez. Madre, tienes que acostarte, no importa la oscuridad, te mata la oscuridad. Si están llenas de chavales las calles de mal lugar. Con lo bonito que era, salir con la luz del día y recogerse temprano. Vuelves a la amanecilla y sin novio de la mano. Que más quisiera yo, madre, que tener novio. A ver esta niña. Yo soy un guillo en el río, que ve la agüita correr, que ve la agüita correr. Yo soy un guillo en el río, que ve la agüita correr. Yo tengo un sueño perdido, que vuelve al amanecer. Madre, tienes que acostarte, yo quise allí el tarde. No me esperes levantar. Hija, no venga muy tarde, aunque sea mayor de edad. Con lo bonito que era, salir con la luz del día y recogerse temprano. Vuelves a la amanecilla y sin novio de la mano. No me esperes levantar. No me esperes levantar. Gracias. 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 Dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu madre qué es lo que te pasa. Cuéntale a tu madre, reina de mi casa. Tu padre es el pobre, ni sé dónde está Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita de Colón de la Amapola Emocionarme da un beso y digo A cantar con Manuela, con Antonio o con José ¿Qué más da madre? No importa con quién la ha cantado usted No importa si era Manuela, el Antonio o el José Y así cantando y riendo, vemos las horas pasar De vez en cuando pregunta ¿Y tu padre? ¿Dónde está? Y yo le contesto, tranquila, que se ha ido a pasear La pobrecilla riendo me dice Pues ya volverá, en su demencia olvidado que hace tiempo se murió Para que ella no llore, le digo que se marchó Ella me cree, no importa Si con eso es feliz, para mí es suficiente Viendo a mi madre reír Aplausos Aplausos Aplausos